... Bueno, hemos concluido la reunión que fue convocada para el día de hoy en los términos de la conciliación obligatoria. Como todos ustedes recuerdan y conocen, el día de ayer hicimos en la quinta reunión una cuarta propuesta. Los gremios anunciaron un paro para el día lunes y atento la rehabilitación de la conciliación obligatoria. La reunión de hoy fue convocada en los términos del alcance de la conciliación obligatoria. Acatan la conciliación obligatoria SOEME, UPCN y AMET, tres de los gremios docentes. Esos gremios acatan y van a trabajar el día lunes. A partir de allí hemos hecho todas las notificaciones formales y lo que comienza ahora es un proceso de trabajo dentro del ámbito de conciliación obligatoria con los gremios que acatan. Con los gremios que no han acatado, notificaremos en las próximas horas el inicio de los sumarios que corresponden conforme a la legislación vigente a nivel de la provincia, que tiene que ver con el proceso pecuniario, las multas que implica el incumplimiento. Es un sumario donde van a participar quienes no acatan también en ese sumario. Y al propio tiempo vamos a informar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación acerca del incumplimiento para iniciar otro sumario a nivel nacional que tiene que ver con las cuestiones atinentes al cumplimiento de la ley de asociaciones profesionales, que es la ley que regula la actividad gremial en la Argentina. A partir de la próxima semana, ya desde el lunes, vamos a continuar trabajando con estos tres gremios que hoy concurrieron a la reunión, tres de ocho. Bueno, lamentamos que los otros cinco no hayan venido, a pesar de que ayer habían manifestado su vocación de trabajo y de refinamiento de las propuestas y de conseguir los detalles. Bueno, vamos a seguir con estos tres a partir ya del día lunes, un cronograma de trabajo semanal con la vocación de llegar a un acuerdo lo antes posible. Así que bueno, seguiremos en la vocación del Gobierno Provincial de restablecer la normalidad en las aulas a la brevedad y poniendo todos los recursos disponibles de la provincia e inclusive resignando recursos que a priori estaban destinados a otras obras no menos importantes como obras públicas contra inundaciones, para salud, para hospitales, pero para poder poner de nuevo a los chicos en las aulas que es nuestra prioridad hoy. Por último, decir que esta medida que ha tomado el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se ha tomado para salvaguardar el derecho de las familias, el derecho de los chicos inanielable a la educación, pero también el derecho de los docentes a tener un aumento, porque este Gobierno quiere aumentarles y a los docentes pedirles que el lunes trabajen, que el lunes trabajen y que hagan aquello que han hecho más de la mitad de los docentes de la provincia durante la semana pasada, que estuvieron al frente de las aulas y educaron, que sean parte de esta historia, que nos ayuden y que ayuden a la sociedad a cambiar la historia, que eduquen y que sigan creando futuro.